Ahora, por último, y antes de subir a la segunda parte del concierto, voy a hacer otro premudio y fugas por el periodo. Los premudios y fugas eran también una composición típica del marroco, donde se componía un premudio que viene de la palabra pre-mediale, antes del juego, lo más difícil y el juego también lo viene en la fuga. El premudio era tanto como para ubicarnos en la tonalidad de la pieza que se iba a tocar, como para calentar los dedos del artista que iba a necesitar toda su habilidad para después en la fuga poder tocar varias melodías a través. Entonces, el premudio y el sol mayor, el premudio y el fuga y el sol mayor. El premudio 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 y el sol mayor. Amén. 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 Amén.